Introduce tu dirección y la fecha en la que necesitas ayuda. Accederás de inmediato a un gran número de perfiles. Segundo, selecciona. Elige al cuidador que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes comprobar su experiencia, su formación y la valoración de otros usuarios. Los profesionales te contestarán en cuestión de minutos. Ya solo tienes que confirmar la reserva del que más te interese y proceder al pago con tu tarjeta.